Vamos a cambiar de tema porque a esta hora tenemos vía telefónica al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami. Buenas tardes, vicepresidente, lo escuchamos. Hola, muy buenas tardes, saludos. Hermanos, camaradas, quiero aprovechar tu espacio para dirigirme al país en nombre del gobierno bolivariano y rechazar categóricamente la infame acusación e imputación que ha hecho la señora Luisa Ortega Díaz a dos dignos venezolanos, dos hombres ejemplares, dos compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al mayor general Gustavo González López y al mayor general Antonio Benavides Torres. Fíjense ustedes, el mundo al revés, diría Galeano, la señora Ortega Díaz, lejos de imputar a los jefes de la violencia, a los que han llamado al derrocamiento del gobierno constitucional y legítimo del presidente Nicolás Maduro y que han destruido y han sembrado de odio, de terrorismo, de intolerancia las calles de Venezuela. Resulta entonces que la fiscal general a ellos los acompaña, digo a ellos a los terroristas, los acompaña la mirada cómplice y el silencio impune del Ministerio Público. Mientras que en cambio a quienes han resistido, que han garantizado la paz de la República, que han evitado males mayores, muertes y que han sido una suerte de muro de contención del fascismo, como de esta derecha terrorista, de esta derecha violenta, se les acusa con saña. En el fondo, lo que hay es un odio contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en nombre del pueblo venezolano rechazamos categóricamente esta infame acusación contra dos dignos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La señora Ortega Díaz pretende destruir la moral y la unión cívico-militar que se ha venido forjando a lo largo de estos años para garantizar la paz, la estabilidad política y el desarrollo del país. En cambio, a los que han incitado a la violencia, a los que han hecho llamados abiertos públicos para derrocar al gobierno, para incendiar las calles, ella simple y llanamente se hace cómplice. Fíjense ustedes, hermanos, la gravedad de este tema o lo grave de la actuación infame, indigno del Ministerio Público y de la Fiscal General, a quien la señalamos directamente responsable de la espiral terrorista que se ha cometido estos meses en Venezuela. Ocurrió un hecho que el mundo entero ha repudiado un atentado terrorista sin precedente en la historia venezolana. Un efectivo del 6 CPC robó, hurtó un helicóptero y lo utilizó para atentar contra el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y contra el Poder Judicial, la sede del máximo tribunal. La Fiscal General, ya pasadas las 72 horas de este atentado terrorista, repudiado, rechazado y condenado por el mundo entero, la Fiscal General ni siquiera ha dicho nada respecto a este hecho grave, muy grave, que se ha dado. En cambio, arremete o pretende agredir a dos dignos oficiales que han actuado en estricto apego a la Constitución y al respeto absoluto de los derechos humanos. Es una parcialidad como nunca antes habíamos visto en una institución pública. Es un sesgo. La Fiscal actúa como una militante del partido de oposición llamado MUT. ha llevado a convertir al Ministerio Público en una suerte de partido de oposición con su inacción, con su silencio cómplice. Es muy grave lo que es. Sabemos que allí la Fiscal Luis Ortega Díaz ha llevado o seguido el guión de la extrema derecha venezolana. ¿Cuál es su opinión con referente? Porque sabemos que la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado el día de hoy que se siente preocupado por lo que sucede con la Fiscal en nuestro país. ¿Cuál es su opinión con referente a las medidas cautelares que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, son medidas necesarias de justicia. La señora Ortega Díaz mintió y con su mentira pretendía solicitar el antejuicio de mérito a magistrados y magistradas del máximo tribunal de la República. Se demostró abiertamente, claramente, con evidencias irrefutables que ella asistió y firmó el libro y el acta que avalaba la postulación de los magistrados. Pero su solicitud se basó en que ella no firmó el libro ni el acta y resulta que manipuló y mintió descaradamente. Y el diputado Pedro Carreño, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha solicitado la investigación y medidas cautelares para que la Fiscal General, que no se sienta que es impune, rinda ante la justicia, entre otros delitos bochornosos, vergonzosos que ha cometido la señora Ortega Díaz. Así que rechazamos y salimos en defensa y llamamos al pueblo a defender, en primer lugar, la unión cívico-militar. Julio, la unión cívico-militar. En segundo lugar, la dignidad de estos dos oficiales. Su moral, su ejemplo ha sido, además, visto con admiración por nuestro pueblo, porque no se han quebrado ante las agresiones y ante las amenazas, ni internas ni externas. Recordemos que el mayor general González López está también perseguido por el imperio infame, el imperio norteamericano. Y el general Benavides Torres ha actuado también con absoluta firmeza en defensa de la Constitución y de la democracia. La fiscal Ortega Díaz debería dedicarse a investigar los casos de odio, de intolerancia que se han suscitado en Venezuela. ¿Dónde están los acusados por la quema del compatriota Orlando Figuera? Todavía no conocemos absolutamente nada de las quemas que se han dado estas últimas horas del conductor que intentaron quemar en el Estado Lara. Son hechos graves, hechos delictivos, como nunca antes visto. Delitos de odio, delitos de intolerancia, delitos raciales, inclusive, Julio. Y el Ministerio Público se hace de la vista gorda. Y eso no tiene otra respuesta, sino que son parte del golpe de Estado. El Ministerio Público y la señora Ortega Díaz dirige o forma parte de un golpe de Estado y así lo denunciamos. Y así lo denunciamos, ante el mundo entero. Y salimos en defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo junto a la Fuerza Armada son la garantía absoluta de la paz y de la continuidad del gobierno y de la Constitución. Así que quería aprovechar tu espacio, hermano. Saludar al pueblo de Venezuela y repudiar y rechazar estas infames acusaciones que han hecho contra dos compatriotas dignos, dos hombres ejemplares, dos hermanos que llevan la causa de Bolívar, que llevan la causa del comandante Chávez en su pecho. Así que no será la señora Ortega Díaz, no será ese Ministerio Público por ahora quienes mansillen la moral de estos dos hermanos venezolanos. Muchas gracias, camarada, hermano Julio. Agradecemos al Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareguela Isamí. Muy claro, una denuncia y además ha pegado también al apoyo a dos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, quien ahora jefe de gobierno del Distrito Capital, fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y también el director del SEBIN, González López. Esto debido a todo lo que ha sido ese apoyo concreto y directo para desmantelar los actos terroristas de la extrema derecha. ¿Cuál es su opinión?